La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Para mí eso no es una meta tampoco. La meta es el trabajo con la gente, la relación con los seres humanos. Entonces pienso que eso también tiene su valor. Ricardo Gisto es una persona que vino de Cuba y por supuesto antes de venir tuvo que nacer. Nací en Cuba, me crié en Cuba, estudié en Cuba, me desarrollé en Cuba. Básicamente en Cuba, porque estuve algún tiempo fuera de Cuba en la Unión Soviética, pero fue muy poco tiempo. Por eso pienso que menciono solamente Cuba. Y a partir del año 1992 estoy en Zacatecas trabajando como resultado de un convenio entre la Universidad de Zacatecas y el Ministerio de Cultura de Cuba. El violín, yo no sé por qué razón, me llamó la atención. Me acuerdo de niño, visitaba un museo allá en Santiago de Cuba, en la ciudad donde era así. Y había como dos o tres violines y ya el instrumento como tal me impresionó mucho. Después, independientemente de verlo en vivo, porque a lo mejor lo había visto alguna vez por la tele y eso. Pero ya verlo en vivo, me gustó mucho su forma, independientemente de cómo sonara. Ya la forma en sí me gustaba, me gustó. Y recuerdo que en una ocasión lo vi, vi unos juguetes ahí, que eran hasta de plata o algo de eso. Y yo vi, hice que mi mamá me lo compara, claro, muy barato porque es un milenio de juguetes. Luego me siguió interesando. Yo oía mucha música. En mi casa no había tocadiscos ni había televisores, pero había un radio que era lo más importante para mí. Y ahí oía mucha música, entre otras, música mexicana. Y de la casualidad que en mi casa vivía una tía que era doméstica de una señora que dirigía una escuelita como taller así que había en Santiago de Cuba. Eso fue antes de la Revolución. No era una escuela así con nivel, pero bueno, era lo que había en ese momento ahí. Había un conservatorio, pero para eso había que tener dinero para estudiar ahí, ¿no? Y mi familia ni remotamente. Y entonces mi tía habló con esa señora. Ya le dijeron que fuera ahí. Y sí, fui y me inscribieron en esa escuela. Después, por razones económicas, por razones también de gusto, porque bueno, yo tenía en esa época 15 años más o menos y también me gustaba también la tocadera de la música. Me conquistaron unos amigos ahí y empezamos a tocar música popular. Por supuesto que también para las casas era una ayuda económica porque mi papá había muerto. Yo tenía dos años y la situación en las casas era bastante pobre, éramos bastante pobres. Y se creó la Sinfónica de Santiago de Cuba y por supuesto empezaron a utilizar lo que tenían ahí, la gente que tenían ahí. Estuve ahí tocando en la orquesta sinfónica como podía hacer las cosas. Hasta el año 64 me mandaron a estudiar a La Habana, a la Escuela Nacional de Arte. Tuvimos realmente, en el tiempo que duró la estancia en La Hena, una actividad muy intensa de relación con el arte en general. Me acuerdo, yo conocí a Serrat, hasta toqué con él en su primer viaje a Cuba. La propuesta de venir a trabajar en México coincide con una situación de Cuba de lo que se llamó el periodo especial, que fue cuando se derrumbó el socialismo y Cuba quedó en una situación muy difícil. Venía a conocer otra realidad, también una posibilidad de ayudar a mi familia económicamente por la situación que existía. Y, claro, jamás pensé en la posibilidad de desvincularme de mi país. Y fue una cosa a veces un poco triste, porque sí lo fue. Pero bueno, fue también para mí una forma de representar a Cuba aquí en México. Yo vine a Zacatecas y vine a darlo todo. Y, claro, todo lo que puedo dar, ¿qué cosa es? Trabajo. He estado haciendo, en una ocasión, un trabajo un poco intensivo con algunos alumnos y me recuerdo que un día los cité a clase, un día de Pascua, o sea, un día después del 24 de diciembre. Bueno, nos vemos, pasó, creo que el 23 de diciembre, bueno, nos vemos el 25 de diciembre. Como que eso parecía cosa como de, ¿qué onda? La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Primero, la Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias por ver el video